Bueno, segunda charla de la tarde aquí en este track número 2. Tenemos a Jesús Espejo, que nos va a hablar de... Ya él nos dice que va a hablar. Hexagonal Alguidector for the Web. Gracias, Jesús. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, pues quiero agradecer a vosotros, ¿no? Por haber venido a esta charla hoy, por haber dedicado un poco de vuestro tiempo, un viernes por la tarde, que sé que a todo duele. Y, bueno, también quiero dar las gracias a los organizadores, ¿no? Por haberme invitado y por su trabajo desinteresado en esto, que creo que es una muy buena iniciativa. Porque, bueno, al final el conocimiento no solamente se aprende en la universidad, ahí trabajando, sino en este tipo de eventos, ¿no? En los que, no sé, hablas con gente, asista a conferencias, conoce gente, vea ideas, habla... En fin, yo vengo a hablar de arquitectura hexagonal. ¿Alguien conoce el término arquitectura hexagonal? Ok. Soy... Vale. Vamos a intentarlo. Desarrolladores web, por aquí. ¿Quién escribe código? Por aquí. Vale. ¿PHP alguien? Python, Ruby... Vale, vale. Ok. Bueno, entonces, más o menos, vais a saber de qué hablamos aquí, ¿vale? Esto no es nada nuevo y cuando empecemos a ver los conceptos, seguro que os suenan. Antes de nada, voy a presentarme, aunque ya me he presentado. Me llamo Jesús Espejo. Soy ingeniero técnico de Teleco. Soy de Córdoba, por si alguno no se ha notado todavía, o sea, no lo ha notado con mi acento. Trabajo, o sea, me dedico al tema de la web desde el año 2007 o menos, quizá un poquito antes, pero no me acuerdo exactamente. Y, bueno, en mi ámbito profesional, o sea, en el tema de la web me encanta crear servicios web, o sea, cosas que tienen que ver con API. Y, bueno, en mi ámbito personal, pues tengo muchos hobbies, algunos raros como este, ¿no? Y desde 2013 vivo entre Berlín y Salzburg y trabajo para una agencia de marketing internacional que se llama Loop. No la conocéis, ¿verdad? Bueno, ahí podéis encontrar en Twitter, si queréis, en Instagram, ahí. Y, bueno, Loop, como he dicho, es una agencia de marketing internacional que lo que crea son productos digitales. O sea, tenemos algunos clientes, como los que salen aquí debajo, ¿no? Red Bull, Audi, etcétera, etcétera. Y creamos productos digitales para ellos, ¿vale? Creamos el producto digital completo, desde la estrategia, el concepto, diseño, implementación, testeo, análisis, desplegado, etcétera, etcétera. Mi trabajo en particular se centra en los recuadros rojos que aparecen ahí, ¿vale? En tecnología. O sea, me encargo de diseñar la arquitectura de la aplicación y de desarrollarla, pero también de ver cómo podemos aplicar la tecnología para resolver futuros problemas o futuras, digamos, necesidades que nuestros clientes puedan tener, ¿vale? Y eso sería más el apartado de innovación. Y, bueno, ya después de presentarme y tal, voy directo a la pregunta. ¿Os acordáis de cómo empezó todo en la web? ¿Os acordáis de la web hace cinco años, diez, veinte? Sí, ¿no? Algunos sí. ¿Algo así? Bueno, o sea, ¿más feo que esto? Es difícil, ¿eh? Vale, pues esto, ¿cuánto crees que fue esto? Debo algo mientras. Más o menos, o sea, la fecha aproximada. Está ahí un poco lejos. Esto es Amazon en el año 95, ¿vale? O sea, han pasado 20 años, han pasado más. ¿Cómo es Amazon ahora? O sea, no se puede comparar siquiera, ¿vale? Y esto, ¿qué es lo que es? Pues esto simboliza lo que sería la primera generación de páginas web, ¿vale? Eran páginas estáticas. O sea, puro HTML. No había otra cosa. Era HTML que alguien había escrito a cuerno pelado, que le había puesto en un servidor de FTP y que se podía acceder y se podía consumir esa información, ¿vale? Este fue el objetivo para el que se creó la web. O sea, la web no se creó para lo que la estamos utilizando hoy en día. Se creó para poder consumir información, ¿vale? O sea, alguien creaba un archivo HTML, lo ponía en un servidor y llegaba otra persona y consumía esa información. ¿Esto qué pasa? Pues que pronto, obviamente, se quedó corto, ¿no? Para lo que buscaba la gente. Entonces, ¿qué pasó? Que saltábamos a la segunda generación, que serían las páginas dinámicas. Ahí ya cuando sale el CGI, o sea, ya la comunicación se convierte en bidireccional. Ya el usuario no solamente consume información, sino que interactúa con la página. O sea, puede mandar información y puede decidir la información que quiera ver. Estas son las páginas dinámicas y, como he dicho, aparece con el CGI y con todos los lenguajes que vienen detrás, ¿vale? O sea, con PHP, con Perl, con JSP, con ASP, con lo que sea P, ¿vale? Esto, digamos, en esta generación se ha estado durante mucho tiempo hasta que el usuario empezó a demandar más cosas, ¿vale? Entre ellas, la experiencia de usuario. Es decir, en esta época, aunque ya había dinamismo a las páginas, la experiencia de usuario era pobre. Porque clicaba en un sitio y se tenía que recargar toda la página. Añadía un comentario, se tenía que recargar toda la página. Los links, en fin. Era todo bastante, digamos, ineficiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este punto sería lo que sería la tercera generación. O sea, sí, la tercera generación. Las páginas dinámicas 2.0. O sea, ya nace el AJAX, nace la API, nace el JSON, bueno, existía antes de tal, de XML. Pero se empieza a utilizar la web para, digamos, refrescar la información de la web, digamos, en tiempo real, ¿no? Y de forma transparente al usuario, ¿vale? ¿Esto qué propuso? Pues esto fue una increíble mejora de la interacción de usuario. O sea, el usuario ya, digamos, que interactuaba de forma mucho más fluida con la web, ¿vale? Y dentro de esta generación hubo un cambio que no solamente afectó a la web, pero que nos ha afectado a nuestras vidas, ha afectado a los negocios, ha afectado a la forma en la que nos comunicamos. ¿A alguien se le ocurre lo que es? Lo llevamos todos los días en el bolsillo con nosotros. Los smartphones, ¿vale? Se ha llegado a un punto en el que salen los smartphones. Y ya no solamente nacen los smartphones. Ya salen una serie de dispositivos que están conectados a internet y que permiten consumir servicios web de muchas maneras muy distintas, ¿vale? Nació el smartphone primero, pero a raíz de eso salieron todos estos tipos de dispositivos, ¿vale? Fijaros el cambio que significa. O sea, ya no implica que tenemos que estar delante de un ordenador conectado a internet consumiendo información. No, no. Ya tenemos internet en nuestro bolsillo, ¿vale? Nuestro bolsillo, en nuestro coche, en nuestra tablet. En fin, en muchos dispositivos distintos. ¿Esto qué produjo? Pues produjo que los servicios que existían antes ya se accedían de distintas formas. No solamente a través de un navegador y a través de la web. ¿Qué es lo que ha pasado durante todas estas generaciones? ¿O qué es lo que se ha mantenido más o menos constante durante todas estas generaciones? El patrón de arquitectura que se ha utilizado, ¿vale? ¿Quién de aquí no conoce el modelo vista controlador? Todos lo conocemos, ¿no? Vale. Pues antes del modelo vista controlador había otros patrones. Quizás el de página única, ¿no? Una página se encargaba de todo. Ver noticias.php. Entonces tú, con el ID, entonces esa página se encargaba de conectarse a base de datos, cargaba la noticia, la modificaba de forma que se adaptaba a la vista, la mostraba y cerraba la conexión. Bueno, pues el modelo vista controlador se hizo muy famoso simplemente porque separaba responsabilidades. Es decir, lo que antes era cosa de una sola página, ahora ya se divide y por tanto es mucho más fácil, digamos, estructurar nuestro código, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos en el modelo vista controlador? Pues fácil, tenemos el modelo que se encarga de encapsular los datos, o sea, toda la información que se manipula en nuestra app, digamos que está modelada o digamos encapsulada por el modelo. Tenemos la vista también, que se encarga, como su nombre indica, de mostrar la información que tenemos en el modelo y de interactuar con el usuario. Y por último tenemos el controlador, ¿no? Que se encarga de procesar las peticiones del usuario, atenderlas, llamar al modelo y tal y cual, crear la vista y mandarla al navegador, ¿vale? Y esto funciona, ¿vale? O sea, esto se hizo famoso porque funcionaba. Realmente era una forma muy clara de que la aplicación es. ¿Cómo sería un proceso normal utilizado el modelo vista controlador? Pues bueno, tenemos el navegador, ¿no? Que hace la petición al controlador, el controlador se comunicará con un modelo, ese modelo tendrá una base de datos soportándolo, etcétera, etcétera. Devolverá la información, el controlador pillará esa información, se encargará de llamar al motor de la vista, genera la vista y la manda al navegador. Eso está claro, ¿verdad? O sea, eso es como se ha hecho siempre y como se seguirá haciendo, por supuesto. O sea, la responsabilidad de aquí está en clara, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos que poner un sistema de permisos? O cuando tenemos que, no sé, añadir para que los usuarios suban algún archivo. O procesar esos archivos que han subido. O enviar email. O validar incluso los datos. Porque, claro, no podemos dejar que el usuario introduzca lo que quiera la aplicación. O si tenemos incluso, no sé, que geolocalizar al usuario. O sea, ¿dónde pondríamos esto? ¿Dónde lo pondríais vosotros? O ¿dónde lo habéis puesto? Esto es válido, ¿no? ¿Por qué no es válido esto? ¿Cambiaría algo de aquí? Quizá a lo mejor la validación la ponemos en el modelo, ¿no? Pero, bueno, esto realmente se ha hecho así y, bueno, a ver, funciona, ¿no? O sea, cuando escribimos este código, cuando lo ponemos a hacerlo, funciona, ¿verdad? Estupendo. Soy programador, ¿no? ¿Has visto ese vídeo? Pues igual. Lo hemos hecho y realmente no tiene ningún problema, ¿vale? O sea, técnicamente, desde el punto de vista técnico, eso funciona, está perfecto. Vamos a seguir complicando las cosas, ¿vale? Ahora es cuando salen los dispositivos móviles. Pues entonces ya tenemos que crear una API que se encargue de proveer con información a esa aplicación móvil. Tenemos que tener notificaciones push y, aparte, pues vamos a añadir un CMS por detrás, ¿vale? Para poder administrarse la página web. ¿Qué haríamos en este caso? Pues bueno, como somos buenos programadores, cogemos la lógica que antes teníamos, uno controlador, la extraemos, la metemos en librería y entonces ahora creamos tres controladores, ¿no? Uno que se encarga de hablar con el móvil, otro que se encarga de hablar con la página web y otro que se encarga de controlar nuestro CMS, ¿vale? Esos controladores, pues, interactúan con el modelo y están soportados por librerías que proveen distintas funcionalidades, ya sea geolocalizar al usuario, subir algún archivo, validar datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hacemos esto, o sea, lo hemos hecho bien, ¿no? Está bien arquitectado. Pero, ¿qué pasa? Las aplicaciones siguen creciendo, ¿vale? Y ahora resulta que, con todo el tema del Cloud Computing, pues, tenemos que utilizar servicios externos, digamos Amazon S3, o incluso automatizar algunas tareas a través de Chrome Jobs. ¿Qué hacemos en este caso? Nos dista mucho de lo que teníamos antes, ¿vale? O sea, tenemos lo mismo, pero tenemos un controlador más que se encarga de, digamos, controlar los Chrome Jobs y tenemos más librerías que se encargarán de comunicarse, pues, con estos servicios externos. O sea, Amazon, sea el servicio que sea. Esto, cuando lo hacemos, también, ¿no? Nos felicitan. Muy bien hecho. Funciona. Pero, bueno, esto, como he visto hasta ahora, es todo en un mundo teórico, ideal, perfecto, en el que no hay fallos. Pero, por desgracia, vivimos en este mundo, ¿vale? En la realidad. Y en la realidad, nuestro código se suele parecer más esto, ¿vale? O sea, tenemos que los controladores, por ejemplo, ya de base, no interactúan con un solo modelo. Interactúan con más de uno, ¿vale? Lo raro sería encontrarse un controlador que interaccionó con un modelo nada más. Puede incluso que las librerías hablen con esos modelos o que los modelos hablen con las librerías. O sea, ya la cosa se complica mucho más, ¿vale? Los Chrome Jobs que tenemos, pues, mira, puede que tengamos que automatizarlos, pero puede darse el caso de que tengamos que lanzar alguna de esas tareas desde el backend. Por tanto, ese controlador está siendo llamado desde otro controlador que el de backend. O sea, esto es un poco más caótico, ¿verdad? Esto es lo que realmente nos encontramos en el día a día. ¿Alguien ha tenido que trabajar con un código así? No me lo creo. ¿Sí, no? Vale. ¿Qué pasa cuando estamos en un código así? Y tenemos, por ejemplo, que crear una nueva función. O cambiar una librería. Es decir, ha salido una librería nueva que actualiza una que tenemos por un fallo de seguridad. Estamos en esto, ¿vale? O sea, estamos en esta, no sé, bola de código que, bueno, funciona, pero tiene sus cositas. ¿Cómo sería añadir una nueva funcionalidad? Pues se convierte en algo así, ¿vale? O sea, es una carrera de obstáculos en la que añadimos una cosa y se rompe otra. Corregimos esa cosa que hemos arreglado y se rompe otra que aparentemente no tiene nada que ver. ¿Vale? O sea, es una carrera que no termina nunca y en la que siempre vamos a estar tropezándonos, ¿vale? Esto termina en frustración. O si tuviéramos, por ejemplo, que actualizar la librería de Facebook, el SDK, que lo sacan cada 100 tiempos. Yo lo actualizaría así. ¿Lo veis más o menos? Bueno, sudando mucho, ¿vale? O sea, a mí me daría miedo actualizar eso. Me daría mucho miedo. ¿Por qué, o sea, cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que nuestra aplicación se encuentra, digamos, en un punto en el que no puede ir ni para adelante ni para atrás? O sea, está ahí, que funciona, pero no podemos actualizarla porque cuesta mucho, pero sigue funcionando, entonces no podemos quitarla. En fin. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues la deuda técnica nos ha superado. ¿Conoceis el concepto de deuda técnica? Un momentito, me da agua. ¿Sí? ¿Habéis tenido que lidiar con ella alguna vez? Bueno, como he dicho, en este caso, en el proyecto, como he visto de ejemplo, la deuda técnica nos ha superado. La deuda técnica, para el que no sepa lo que es, simplemente digamos que es la deuda o el precio que pagamos los desarrolladores por las malas decisiones que hemos tomado con respecto a nuestra arquitectura en el pasado cuando estábamos desarrollando la aplicación, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos cómo la gráfica que simula la deuda técnica compara el coste de cambio en nuestra aplicación a medida que pasa el tiempo. Es decir, nosotros creamos la aplicación hace tres años. Pues a día de hoy, cambiar algo es mucho más costoso que cambiar los tres años. ¿Por qué? Porque las aplicaciones evolucionan, ¿vale? Entonces, hemos empezado a añadir código, añadir código, añadir código, añadir código, sin pensar realmente si estábamos haciéndolo de la forma correcta. La deuda técnica siempre tiene que tener un valor superior, ¿vale? Siempre tiene que tener un máximo que nosotros digamos, ¿vale? Nunca vamos a superar este máximo. Porque si superamos ese máximo puede que estemos en este momento, ¿vale? O sea, estemos... Bueno, lo que estaba diciendo. Que hay que asumir, ¿vale? Tenemos que partir de la base de que el modelo vista controlado no lo es todo. O sea, hay más soluciones ahí fuera, ¿vale? Como he dicho antes, el modelo vista controlado ha tenido su época, sigue teniendo su época. Ojo, no estoy diciendo que el modelo vista controlado esté muerto, ni que no lo utilicéis, ni que el demonio, ni que no hay que hacer... No. O sea, estoy diciendo que a veces no es suficiente, ¿vale? Ya está. Tuvo su época, sigue teniendo su época, pero hay cosas en las que simplemente no encaja, ¿vale? Como sería en este caso como he visto anterior. Y llegado a este punto, es cuando la arquitectura hexagonal ha entrado en juego, ¿vale? También se conoce como adaptadora y puertas. ¿Alguien ha escuchado su nombre en vez de arquitectura hexagonal? Adaptadora y puertas. Vale, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Y esta arquitectura lo que propone es la separación de las responsabilidades que tenemos en nuestra aplicación en distintas capas de responsabilidad que no dependen la una de la otra, pero que se complementan, ¿vale? Y esto es importante que lo recordéis. Ahora veremos en ejemplos cómo funciona. Esto se consigue aplicando dos premisas muy fáciles, ¿vale? Una de ellas es identificando los aspectos que varían dentro de nuestra aplicación y separándolos de lo que va a permanecer siempre igual. Por ejemplo, el framework que utilicemos para desarrollar nuestra aplicación tiene que estar metido en el núcleo de nuestra aplicación. O sea, nuestra aplicación tiene que depender del framework que la soporte. ¿Sí? ¿No? ¿Cuántos creen que sí? ¿Y el resto que no, no? Vale, no. O sea, el framework, ¿por qué? ¿Qué más le da a mi aplicación si estamos utilizando, yo qué sé, Laravel en PHP o Code Igniter? Le da igual, ¿no? O sea, nuestra aplicación tiene que funcionar igual. O, no sé, digamos, la librería que utilizamos para validar los datos tiene que ser algo de lo que nuestra aplicación dependa. ¿Por qué? O sea, no. Nuestra aplicación le tiene que dar igual quién valide los datos. O sea, recibe X y sale Y, ¿vale? Le da igual cómo se lo mande o quién lo procese, cómo lo valide, etcétera, etcétera. ¿Qué pinta más o menos tiene la arquitectura hexagonal? Bueno, pues bueno, hay distintas aproximaciones, ¿vale? Hay varias, de hecho. Una de ellas esta, yo he escogido esta personalmente porque es la que más me gusta, creo que es la que más, la que mejor define los límites y las fronteras entre las capas. Y, bueno, lo que representa esta arquitectura simplemente es, es un hexágono, como su nombre indica, pero no es un hexágono porque tenga que tener seis lados y porque sí, sino que pueden ser un número aleatorio de lados y cada lado simboliza una forma o, digamos, una manera que tenemos de acceder a nuestra aplicación o de que nuestra aplicación acceda a servicios externos, ¿vale? Por ejemplo, en este dibujo que tenemos aquí, pues tenemos que aquí en este lado está la mobile API, ¿no? User interface y command line. O sea, nuestra aplicación se puede acceder de la misma forma desde una aplicación móvil, desde la interfaz web o desde la línea de comandos. Por otro lado, tenemos los tests debajo, ¿vale? Que se encargan de evaluar cada vez que subimos el código y decir que todo está bien y una API pública, por ejemplo, ¿por qué no? Todo eso se comunica con la misma aplicación, es decir, accede a la capa de framework y luego ya se va distribuyendo como se tenga que distribuir, que ahora lo veremos. Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos servicios a los que mi aplicación puede acceder. ¿Qué servicios puede acceder? La base de datos, por ejemplo. O sea, mi aplicación tiene que depender de una base de datos en particular. Por ejemplo, tiene que depender de MySQL o de Postgreer o de MongoDB. Igual, ¿vale? O sea, son datos. ¿Qué más nos da cómo vengan esos datos? Son datos y punto, ¿vale? Nuestra aplicación tiene que estar abstraída de eso. En este caso está fuera. O, por ejemplo, un servicio de email. También nos comunicamos con él, ¿vale? No lo implementamos dentro del núcleo de nuestra aplicación. O un servicio de login, ¿vale? Otro servicio, el que sea. Incluso nos podemos comunicar con otro hexágono. Si habéis visto en alguna de las charlas de microservicios que han dado por aquí, esto se aplica bastante bien al concepto de microservicios, ¿vale? Podemos tener varios hexágonos que se encarguen de hacer cosas distintas y que se comuniquen entre ellos y se complementen. Ya hemos visto, digamos, la parte de fuera, ¿vale? De lo que sería la aplicación hexagonal. Ahora vamos a intentar construir la cebolla, o sea, lo que es la chicha de nuestra aplicación, de dentro a fuera, ¿vale? Dentro de todo, ¿qué tenemos? El dominio. El dominio es el núcleo de nuestra aplicación. O sea, es lo que define lo que nuestra aplicación puede ser y lo que no puede ser. Son un conjunto de normas y de restricciones, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un conjunto de entidades y cómo se relacionan entre ellas. Por ejemplo, si tenemos una tienda online, pues tendremos una entidad que sea cliente, tendremos otra entidad que sea producto, tendremos otra entidad que sea, no sé, pedido, ¿vale? Entonces, el pedido tendrá varios productos, pertenecerá a un cliente y hay un conjunto de normas. Por ejemplo, un pedido no puede tener valor cero, ¿vale? No podemos hacer un pedido que sea nulo o cosas así, ¿vale? Habéis escuchado hablar del domain-driven design, ¿vale? Pues hay libros y libros y libros y más libros que explican cómo construir un modelo de forma correcta. No voy a entrar en detalle en eso porque, primero, no es mi campo exacto de aplicación, o sea, que no puedo realmente hablar de eso. Y, aparte, es algo bastante, bastante extenso, ¿vale? Que no cabría en esta charla. Como hemos dicho, el dominio contiene entidades, que son nombres, ¿vale? Es decir, pedido, usuario, item, etcétera, etcétera, y cómo se relacionan entre ellas. Si seguimos más afuera, ¿qué tenemos? Tenemos la capa de aplicación de servicio, ¿vale? O de servicio de aplicación. ¿Qué es lo que es esta capa? Pues utiliza las entidades que hay en el servicio de dominio, o sea, perdón, en la capa de dominio, y las maneja, es decir, las combina entre ellas para proveer servicios de mayor nivel, pero también puede utilizar servicios que estén definidos en la misma capa para proveer servicios de mayor nivel. Por ejemplo, cuando se hace un pedido en una tienda online, normalmente hay varios factores, o digamos, varias entidades que intervenen, ¿no? El usuario, el pedido y la pasabilidad de pago, ¿vale? Pues en este caso, la pasabilidad de pago sería un servicio de aplicación que interactúa con otro servicio que se encargará de crear el pedido en sí, ¿vale? Luego todas estas cosas las veremos más adelante con un ejemplo, y igualmente compartiré las transparencias, por si las queréis tener, ¿vale? Seguimos más adelante. ¿Qué tenemos? Pues ya llegamos al hexágono, es decir, lo que define el hexágono. ¿Qué es lo que es el hexágono? Pues no sé, ¿qué es lo que hemos dicho que era? Adaptaba las peticiones desde el exterior, ¿no? O sea, definía cómo nuestra aplicación se podía conectar a otros servicios y cómo otros servicios u otras entidades externas se podían comunicar con nuestra aplicación. Es decir, esta capa solamente, digamos que, coge un input y lo traduce en algo que nuestra aplicación entiende. O algo que nuestra aplicación entiende lo traduce a algo que es un servicio externo, vas a entender, ¿vale? No hace otra cosa, solamente define cómo nos comunicamos con la aplicación o cómo nuestra aplicación se comunica con entidades externas. Hemos dicho, el principio más importante que había que seguir, ¿cuál era? O sea, separar lo que varía de lo que no, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Protegiendo lo que hay en cada capa, ¿vale? Aplicamos límites a nuestra capa. Siempre hay que tener en cuenta que cada capa va a estar limitada por una frontera y estas fronteras no son más que interfaces, ¿vale? Son interfaces que definen cómo accedemos a los servicios que hay en esa capa, ¿vale? No es otra historia, son solamente interfaces. Y esto, aunque parezca una tontería, es una de las cosas más importantes. Ahora veremos por qué. En el caso del dominio, por ejemplo, vamos a definir cómo accedemos a la entidad del dominio, ¿no? Un repositorio, un mapper, lo que sea. Y en el caso de los servicios de aplicación, pues definirán cómo accedemos a cada servicio, ¿vale? ¿Esto qué lleva implícito? Pues esto lleva implícito dependencias. O sea, hemos dicho antes que una capa no depende de la otra, ¿vale? O sea, la capa de arriba no depende directamente de la capa, digamos, la capa de framework no depende de la capa de servicio de aplicación. Depende de los servicios que esta capa le ofrezca, ¿vale? ¿Eso cómo se consigue? Pues aplicando la inversión de dependencia. ¿La conocéis? Vale, pues la inversión de dependencia dice dos cosas. Que los módulos de arriba no tienen que depender los módulos de abajo, sino en sus definiciones de su interfase. Y que las abstracciones no tienen que depender de los detalles, sino que los detalles deberían depender de cada abstracción en particular, ¿vale? Esto que parece algo complejo, realmente cuando lo aplicas no es tan complejo, ¿vale? Y en este caso, al aplicarlo, ¿qué es lo que nos sale? Pues nos sale que la dependencia siempre fluye de fuera a dentro. Es decir, una capa de dentro no va a tener ni idea de lo que la capa de arriba hace. O sea, ¿por qué? Tiene que ser eso. Tiene que ser así, ¿vale? La capa de dominio, ¿qué más le da cómo la capa de framework adapta las peticiones? Le diría da igual, ¿vale? No tiene que saber nada de ella. Y esto se conoce como el principio de Hollywood. ¿Habéis escuchado alguna vez como el principio de Hollywood o no? Pues básicamente él no nos llame, nosotros te llamamos, ¿vale? O sea, tú no vas a Hollywood y le dices, no, soy actor. Y te dirás, bueno, ya lo sabemos. Cuando nos haga falta, te llamaremos, ¿vale? Pues algo así es. Las dependencias no están implícitamente llamadas, sino que cada vez que hacen falta, se llaman, ¿vale? Una vez que aplicamos todas esas cosas, ¿qué es lo que conseguimos? O sea, ¿qué es lo que nos aporta la arquitectura excepcional? Bueno, nos aporta muchas cosas. La más importante quizás es que reduce la deuda técnica, ¿vale? O sea, nuestra aplicación ya está adaptada al cambio. Ya no está, digamos que no está adaptada a un framework, o no está adaptada a un sistema de base de datos, o no está adaptada a un servidor en particular, o no sé, no depende de un proveedor de email, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso tiene grandes cambios, ¿vale? Porque ya hemos acotado el valor de la... O sea, hemos puesto un límite máximo al valor de la deuda técnica. ¿Y eso qué implica? Implica que nuestro código es más fácil de testear, está más abierto al cambio, y se puede reutilizar, porque los módulos se pueden intercambiar. Ahora veremos cómo. ¿Ha quedado menos claro? Es complejo, ¿no? A ver, es algo que es bastante abstracto, y lo sé, y de hecho a mí me tardé un tiempo en entenderlo, pero cuando intentáis aplicarlo, luego las cosas salen solas, ¿vale? O sea, cuando intentáis escribirlo en código, sale solo, porque es tan lógico y tan obvio, que es que a veces me sorprende incluso como no hemos llegado a utilizarlo antes, ¿vale? Bueno, para que queden las cosas un poquito más claras, pues he preparado un ejemplo que no tiene código, ¿vale? Pero que sí simboliza, digamos, en bloques y en nombres, cómo todo esto debería funcionar, ¿vale? Lo que tenemos que construir es un clone de Instagram. Básicamente, una aplicación que permite subir fotos y vídeos, y que permite que los usuarios sigan uno a otro, o le den like a un vídeo o una foto, o la comenten, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a hacerlo como antes. Vamos a ir de dentro a afuera, y vamos a ver qué es lo que va en cada capa. En la capa de dominio, ¿qué es lo que hemos dicho que teníamos? Entidades, ¿vale? O sea, nombres, sustantivos. ¿Qué es lo que tenemos en esta aplicación? Pues tendremos un usuario, tendremos archivos multimedia, y tendremos comentarios, ¿vale? ¿Qué hemos dicho que había también? ¿Cómo se relacionaban entre ellos? Por ejemplo, un usuario puede tener varios archivos multimedia. Pues entonces tendremos que tener métodos que permitan asociar un archivo multimedia a un usuario. O un archivo multimedia puede tener comentarios. Entonces tendremos que tener métodos que nos permitan asociar ese comentario a un archivo multimedia. Seguimos más afuera, ¿vale? En la capa, o sea, ¿qué es lo que protege a esta capa? Las fronteras. ¿Qué es lo que hemos dicho que son las fronteras? Pues definen cómo accedemos a lo que hay en esa capa. ¿Qué es lo que había en la capa de antes? Entidades, ¿vale? Nombres, puros y duros, sustantivos. ¿Cómo accedemos a eso? A través de repositorios, por ejemplo. ¿Sabes lo que es un repositorio, no? Un patrón de desarrollo de software. Un repositorio, una colección de objetos del mismo tipo. Pues en este caso, a través de la frontera, definimos la interfaz que se dedique, o que su mayor función sea, acceder a las entidades que hay dentro del dominio. ¿Qué esas son? Pues el usuario, el repositorio de media, o el repositorio de comentarios, ¿vale? Puede que tengamos otro tipo de patrones. O sea, un DAO o lo que sea, ¿vale? O sea, depende de cómo queramos construir nuestra aplicación. Si seguimos para afuera, ¿qué tenemos? La capa de servicio de aplicación. ¿Qué hemos dicho que había aquí? Pues los servicios que nuestra aplicación utilizaba y cómo también, cómo se utilizaban las entidades para proveer servicios de mayor nivel. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Tendremos que validar datos, ¿no? O sea, tenemos que ver lo que el usuario nos está mandando. Por otro lado, también tendremos que notificar al usuario, sea a través de push o de email o lo que sea. Y probablemente también tengamos que mover los archivos que el usuario sube a un servidor externo, ¿vale? Entonces tendremos esos tres servicios, el de validación, el de notificación y el de mover los archivos. ¿Qué hemos dicho que también había? Orquestaba la entidad, ¿de verdad? Pues entonces necesitamos comandos o, digamos, servicios que nos permitan interactuar con las entidades del dominio a un mayor nivel. Por ejemplo, ¿qué es lo que el usuario puede hacer directamente? Pues puede subir un archivo, ¿vale? O puede añadir un comentario a nuestra aplicación. Pues tendremos esos dos comandos ahí, ¿vale? Ahora vemos cómo interactúa entre ellos y tal. Seguimos más afuera. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos las fronteras, es decir, lo que protege el código que hay en esa capa. Una vez más, ¿qué es lo que hay? Pues interfaces que definen cómo accedemos a los servicios que hay en esta capa, ¿vale? Como pone ahí, cada servicio va a tener su propia interfaz, ¿vale? O si estamos utilizando un comando, pues a lo mejor va a través de un command bash o lo que sea, ¿vale? Pero cada uno implementará su propia interfaz. Si seguimos más afuera, ¿qué es lo que tenemos ya por último? Pues la capa de framework. ¿Qué es lo que hace la capa de framework? Adaptar las peticiones exteriores a un lenguaje que nuestra aplicación entiende. Es decir, crea, digamos, el puerto para que las entidades externas se comuniquen con nuestra aplicación. ¿Qué entidades externas puede haber aquí? Puede haber un navegador web, puede haber una aplicación móvil o puede incluso que queramos poner los test, ¿vale? Ahí encima. En este caso, tendremos eso, ¿vale? Puede que tengamos una API para subir media, o sea, para subir los archivos multimedia. Puede que tengamos otra API que se encargue de gestionar los likes. Puede que tengamos otra API que sea para la web o, digamos, que se encargue de generar la vista o lo que sea, ¿vale? Puede incluso que queramos testear el comando de subir fotos a través de un test que pongamos aquí. O sea, depende de nosotros, de cómo queramos definirlo. Pero hemos dicho que también sirve de nexo o de enlace con los servicios externos de infraestructura que nuestra aplicación utiliza, ¿vale? Por ejemplo, probablemente nos haga falta una base de datos donde almacenemos al usuario. MySQL en este caso, ¿vale? Tenemos el repositorio en sí. O puede que tengamos que almacenar los archivos en Amazon. Pues tenemos un adaptador que se encarga de conectarse... Hay un fallo ahí, pero bueno. Un adaptador que se encarga de conectarse con Amazon y de mandar el archivo, ¿vale? Puede que tengamos que utilizar caché. Pues un adaptador para the Redis, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que hace? Lo que he dicho, adapta las peticiones desde dentro de nuestra aplicación a servicios externos, ¿vale? Una vez que lo ponemos todo eso en diagrama, ¿cómo se quedaría? Pues sería algo así. Tenemos a las distintas entidades que se den a nuestro servicio. En este caso tengo dos, ¿vale? Un navegador web y un servicio móvil o una aplicación móvil. ¿Con quién se comunican esas entidades? Pues con el adaptador correspondiente, ¿vale? Digamos, con la API Controller o con el Web Controller. Esos controladores, ¿a quién se van a encargar de llamar? Van a llamar a los dos al mismo comando, que es el mismo, ¿vale? El de Upload Media Command. Ese comando, ¿dónde está? Prestar atención a la leyenda, ¿vale? Que está por colores. Entonces, es más fácil de entender. Ese comando, ¿qué hemos dicho que hacía? Pues podrá llamar a otros servicios que están dentro de su misma capa o utilizar las entidades que tiene debajo para proveer otros servicios de mayor nivel. Por ejemplo, yo lo he dividido en tres partes, ¿vale? El Upload Media Command llamará a otro comando que se encarga de validar el archivo que nos está mandando. Si es correcto, creará ese archivo y lo pasaremos al sistema de File System Service. No sé cómo traducirlo en español. Sistema de archivos, ¿vale? Ese sistema de archivos se comunicará con Amazon a través de un adaptador, lo mandará para allá. Si el resultado es correcto, pues entonces a la entidad de usuario ya le podremos añadir ese archivo de media y podremos pasar al siguiente servicio, que es el de notificación. Ese servicio se podrá comunicar con Pusher o con quien sea, ¿vale? Y mandará la notificación que tenga que mandar. ¿Se entiende mejor así o no? Sigue siendo una gran incógnita. Bueno, ¿qué pasaría aquí si queremos cambiar, no sé, Amazon? Si queremos pasar de Amazon a Rackspace. Cambiamos el adaptador y ya está, ¿vale? O sea, quitamos el adaptador, creamos otro que sea para Rackspace, lo testeamos fuera y tal y cual, vemos que funciona, la metemos aquí dentro y listo. O sea, no hemos tocado el resto de nuestra aplicación. Podemos asegurar que va a funcionar. No vamos a tardar tres días en testear la unión adverso, ¿vale? O si queremos cambiar la librería con la que validamos los datos. No pasa nada. Utilizamos otra, la quitamos de allí, la testeamos fuera, vemos que funciona, la ponemos y listo, ¿vale? O sea, nos aseguramos que va a funcionar. ¿Por qué? Porque hemos protegido nuestro código con las fronteras. Las interfaces nos definen cómo accedemos a los servicios que hay ahí. No estamos dependiendo de esa capa directamente, sino de los servicios que ofrece, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hemos conseguido aplicando esto a este ejemplo en particular? Pues la aplicación ya hemos visto que no está, o sea, no depende de una interfaz de usuario, ni depende de un framework, ni incluso depende del protocolo que utilicemos pasada a ella, ¿vale? Tampoco está construida sobre un sistema en particular, o sea, no depende de MySQL, ni depende de un servidor en particular, ni de una infraestructura, sino que la utiliza como servicio, ¿vale? Ya hemos visto que podíamos intercambiar el adaptador de Amazon, como nos diera la gana, o de Pusher, o lo que sea, ¿vale? O sea, no depende de esa infraestructura, sino que la utiliza como un servicio externo. Y por último, al no depender de nada, o sea, al estar desacoplado, pues los módulos se pueden cambiar fácilmente. Es decir, ya hemos visto que si queremos cambiar de Amazon a Rackspace, quitamos el adaptador, testeamos el Rackspace, y lo ponemos otra vez y funciona, ¿vale? ¿Os lo creéis? Así, funciona más o menos de verdad, ¿vale? Recapitulando, o sea, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que la web ha evolucionado un montón y lo que le queda todavía, imagino, el modelo vista controlado ha sido lo que más o menos siempre se ha ido utilizando, ¿vale? Pero a veces no es suficiente. Entonces, ¿cuándo la arquitectura hexagonal entra en juego? ¿En qué se basa la arquitectura hexagonal? Pues ya he dicho, la premisa mayor es identificar lo que varía dentro de la aplicación y separarlo de lo que no varía, ¿vale? Una vez que hacemos eso, pues tenemos que tener en cuenta de que no deberíamos depender de infraestructuras o de sistemas, sino de utilizarlo como un servicio externo, ¿vale? O sea, esto es lo que sería aplicar en versión de dependencia. Una vez que tenemos esto, nuestra aplicación ya se adapta al cambio, ¿vale? Es más flexible, reducimos la deuda técnica, no vamos a crear frustración en los desarrolladores, en fin, vamos a trabajar de forma más alegre con la aplicación. Pero, por otro lado, también vamos a incrementar la complejidad de la aplicación. Porque ya hemos visto que donde antes teníamos tres archivos, ahora tenemos miles de archivos que se tienen que comunicar entre ellos, ¿vale? O sea, que hay que ser, digamos que hay que sopesar los pros y los contras y saber cuándo tenemos que aplicarla y cuándo no, ¿vale? Y, bueno, básicamente esto es todo. Y como imagino que tendréis muchas preguntas, porque sé que es algo complejo, ya digo. O sea, a mí me costó bastante tiempo entenderlo y realmente lo entendí cuando me puse a hacerlo, o sea, cuando puse la mano en la masa y me puse a escribir código así, ¿vale? O sea, que os animo a que lo hagáis. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta, tenemos nueve minutos para la pregunta, creo. ¿Conocéis algún repositorio de código donde se pueda ver esos patrones aplicados y que no sea un proyecto ni muy gigante ni el típico Hola Mundo? Sí, sí. Lo que pasa es que no he querido poner código porque en un principio intenté ponerlo, voy a ser honesto, pero era difícil de leer, no cabía en la presentación y no era realmente descriptivo. Aparte, no quería enfocarme en código porque esto se puede aplicar a cualquier tipo de lenguaje, ¿vale? O sea, no es para Java, ni es para, no sé, para PHP, es aplicable a todo el lenguaje, ¿vale? Pero sí que hay bastante código. De hecho, hay uno que es bastante descriptivo que se llama Pancakes Hexagonal o algo así. Si lo buscas en Google, es un código que sale en GitHub y está bastante bien. Creo que era en C, incluso. Sí, pero se entiende bastante bien. O sea, es un código que es bastante descriptivo de lo que es este ejemplo. Os animo a que lo miréis. Pues ya he dicho, como se entiende esto, realmente es cuando te pones a hacerlo y cuando ves que realmente las cosas encajan, que no es solamente teoría, ¿vale? Que todo encaja y en grana, ¿vale? ¿Responde a tu pregunta eso? Sí, sí. Una referencia para buscarla ya en casa. Sí, sí.